120 segundos Berlín aquí en el Liebigstrasse a la Riga Strasse la casa de las chicas, el proyecto la música tranquilo por la mañana y claro que tiene corazón ahora por la mañana, guantes también pero mis zapatos de cambol y un poco de arte exposición al café y el blanco, míralo un día muy tranquilo aquí no hay mucha gente en la calle aquí viene uno todo va a be morning mi escenario pequeño ya está vacío jaja empty sí, la plaza del pueblo de los autónomos de los anajistas jajajaja y los creativos y aquí también vacía pero jajajaja siempre están aquí mis piedras mis armas y y y y y 20 segundos Merlín y y y y y